En estos momentos nos encontramos ubicados en la avenida Simón Bolívar, en la carrera 19 con calle 9C, al frente de Los Cortijos, del barrio Los Cortijos, donde yace el cuerpo sin vida de una menor de 12 años que murió tras caerle una descarga eléctrica cuando se encontraba debajo de un árbol. Justo en ese momento caía en la ciudad de Vallupar un fuerte aguacerol. La víctima se encontraba junto a otra menor de edad, quien era su hermana, se encontraban en este lugar comiendo cuando fueron sorprendidas por un rayo. Una de ellas fue sorprendida por un rayo y desafortunadamente murió de manera instantánea. En estos momentos están esperando las autoridades policiales que lleguen los investigadores judiciales para realizar la inspección técnica al cadáver y posteriormente trasladar el cuerpo a las instalaciones de la morgue de medicina legal y ciencias forenses. Hasta el momento los padres de la víctima no han llegado hasta el lugar, por lo que las autoridades policiales están esperando la presencia de estas personas. CNC informa desde el lugar de la noticia. CNC informa desde el lugar de la ciudad de Vallupar un granito 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 de la ciudad de la ciudad de Vallupar un granito de la